Música El kimono es el arte detallado en frutas y vegetales que surge en la China entre los siglos VI y VII Luego este arte se expande a los países de Japón, Tailandia y Filipinas Música Se trata de tallar con cuchillos delgados de gran precisión para obtener esculturas decorativas muy sutilmente elaboradas en vegetales y frutas de diferentes tamaños Música Doña Lisette Medrano se interesó por este arte oriental Música Bueno esto comenzó como un hobby, al principio yo miré esta técnica en los banquetes, en los hoteles y me dio la inquietud, quien los enseña, donde lo podría aprender entonces comencé a indagar y miré que acá en Nicaragua no había entonces comencé a buscar que lugares podían ofrecerle el servicio o enseñanza y entonces tomé unos cursos en Costa Rica, ahí es donde yo aprendí con unos chefs Música representaciones que corresponden a las temáticas de los encuentros en los bufetes en donde se realicen Música Es algo muy agradable y es saludable que lo puedes utilizar tanto en banquetes, en bufetes, para guardiciones, en los hoteles, en los restaurantes y es algo muy lindo que aprender Hay dos tipos de arreglos, uno que solamente es meramente para ver, para la vista, que usted lo puede poner en los banquetes pero hay otro tipo de arreglo también que es para comer, para degustación, muchos lo gustan en los banquetes, en los bufetes Otro punto a resaltar del Muki Mono es que busca una armonía entre los colores y sabores de los alimentos para obtener un descubrimiento con la naturaleza de los mismos Música Bueno, fíjense que mucha gente ha venido a tomar los cursos de manera personal pero he tenido muchas alumnas que lo han iniciado como un negocio ya tienen su negocio propio, están realizando sus arreglos frutales tienen banquetes con las compañías entonces es una manera muy bonita de aprender algo que uno puede hacerlo y desarrollarlo luego como un negocio propio Música Hoy en día el Muki Mono se ha establecido en gran parte del mundo y demuestra una gran aceptación para aquellas personas que piensan en dar un toque más artístico a sus mesas Música Me pueden ya ser contactar a través de Facebook como Arte Muki Mono o a través de mi teléfono el 8323 1829 por un mensaje texto o Whatsapp con mucho gusto les atender Música Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón Música 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 Música